Excelentísimos señores obispos, padres y pastores de la iglesia, queridos hermanos sacerdotes, padres de tantas almas en esta querida iglesia de Guadalajara. Agradezco la caridad del Señor Cardenal y la alegría y el gozo de poder estar delante de ustedes, me embarga porque desde el momento en que oí sus barbiles voces recibiendo a esta Madre Santísima cuando entraba apenas 15 minutos antes de iniciar esta ceremonia, queremos comprender el amor tan especial que existe en este lugar por nuestra Madre Amadísima. El Señor Cardenal ha permitido a la visión por el amor de Dios en todo el mundo invitar en esta arquidiócesis de Guadalajara a aquellos sacerdotes que quieran en cada una de sus parroquias trabajan duramente por esta consagración al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús. Esta consagración que no es otra cosa que llevar a nuestro pueblo amado a recuperar esa fe, esa confianza, es el amor que sabemos que Dios está siempre presente y atento a nuestras necesidades, a nuestras lágrimas, el amor del corazón de Jesús y del corazón de nuestra Madre Santísima. Ella, como lo diremos más tarde en la fórmula de consagración, ha estado siempre atenta al vino que se nos acaba. Muchos de nosotros nos sentimos tristes, fatigados, a veces desanimados, pero este buen vino que nuestra Madre nos desea en su tierno corazón, este corazón de Madre que tiene para cada una de nosotros, para cada una de nosotros, está listo. Y en la consagración lo que haremos será rendirnos completamente a la Iglesia e entregar a Jesús nuestra vida a través de nuestra Madre. No es buena suerte, es un compromiso serio, es un alianza que se renueva. Señor, mis queridos hermanos, en este día me uno a la alegría del corazón inmadurado de María por su sacerdocio eterno como el de Jesús. Y me uno al gozo de mi Madre por ver que en el firmamento en muchas estrellas se unan alianza del camino de los hijos de Dios que quieren dar testimonio del amor de Dios entre los hombres. Que el Señor nos bendiga a todos y nos llene de la gracia del Espíritu que necesita esta América y este México para seguir y continuar hacia el camino de Dios. Muchas gracias.